Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy como pudieron ver les traigo uno de sus vídeos favoritos y es el de hacks Encontré unos hacks bastante interesantes que quisiera compartir con ustedes el día de hoy Ustedes saben que yo disfruto hacer mucho este tipo de vídeos porque así de esa manera podemos ver con nuestros propios ojos si esto funciona o no Honestamente yo soy de esas personas que pienso que el 75% de las cosas que vemos por internet funcionan Por lo general las cosas de comida sí funcionan pero siento que las cosas de belleza casi nunca Y ustedes lo han visto en vídeos anteriores que prácticamente de todos estos hacks que hacemos siempre uno o dos son los que nos salen así que el día de hoy les tengo unos hacks súper chéveres que vamos a estar probando pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos y les recuerdo que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí sin másclar vamos a comenzar Y como siempre chicos ustedes saben que cuando hacemos hacks siempre me gusta incluir uno del cabello para ver si funciona o no y porque ustedes saben que yo no soy mucho de hacerme nada en el cabello No, literal, ni siquiera sé hacerme nada en el cabello, siento que cuando trato de hacerme los rulitos, los chinitos como ustedes lo quieran llamar, nunca me salen o no me salen bonitos como siempre espero que me salgan Así que vamos a empezar con el primer hack y ese va a ser de el cabello Vamos a necesitar un vasito como este y le abrimos un huequito en el centro Y le vamos a abrir un huequito en el centro, a mí me quedó un poquito deforme pero fue lo más que pude hacer Y déjenme quito mi cintillo que por cierto este cintillo me encanta que me llegó en la cajita misteriosa de Jestad Para este hack tenemos que agarrar un poquito de nuestro cabello También vamos a necesitar una secadora, déjenme y lo conecto Como tal no muestran cómo lo hace, este lo vi por, creo que YouTube lo vi Creo que sí, en una página que hacen cosas de hack Pero ella no mostró si ella mojó el cabello pero yo me supongo que sí hay que mojarse un poco el cabello Entonces lo vamos a meter aquí, así de esta manera y la partecita donde tenemos el huequito vamos a estar utilizando la secadora Entonces vamos a ver si esto funciona, espero que el vaso no se vaya a derretir ahora que me ponga a pensar, a ver Ok, wait Yo vi que en el video a ella le daba vuelta el cabello, no sé si es que tengo mucho, a ver Ok, ahí está el hueco, vamos a ver Ella estaba utilizando una botella de refresco y lo cortó Pero yo siento que esto es prácticamente lo mismo Porque prácticamente ella hizo como un vasito obviamente más largo porque ella tenía el cabello bien, bien largo Ok, vamos a ver nuevamente ¿Esto se supone que debería dar vueltas? Ok Ok, miren lo que hizo chicos Y esto medio dio vuelta Ok, wait Déjenme les muestro un poquito mejor porque ustedes saben que yo tengo el cabello negro Y no se ve, miren Ahí está como Bueno Ahí está como medio, un rulito Medio Pero como no siento que dio la vuelta que tenía que dar, no se hizo bien Vamos nuevamente a ver chicos Ahorita como que medio si dio más una vuelta Y miren, así quedó esto O sea, queda un poquito desordenado, pudiese decir Pueden verlo, no sé Ahora que lo moví un poquito mejor Siento que no hizo absolutamente nada Nuevamente ella trató de utilizar una botella pero era más grande Lo que ella quiso hacer era como un vaso Pero yo no siento que esto me sirvió en lo absoluto chicos Al principio como que me lo vi y dije Oh my god, sí me lo hizo Pero no, ahí está A ver, no me hizo los rulitos Pero para nada Así que este hack no siento que funcione Vamos a pasar al segundo hack Y este hack que voy a estar haciendo es para poner nuestros labios gorditos Jugositos Ya saben ustedes que ahorita hoy en día todo el mundo se inyecta los labios Para tenerlos así bien gruesos Bien jugositos Pero yo no quiero optar por eso Así que vamos a probar este hack Y bueno, siento que no necesito Porque mis labios naturales ya son un poco gruesos Pero vamos a ver si funciona por la partecita de arriba Porque yo en la partecita de arriba No tengo tanto como en la parte de abajo Entonces para eso lo único que vamos a necesitar Es un enchinador, un rizador Como ustedes lo quieran llamar Y lo único que tenemos que hacer es Apretarnos los labios A ver O sea, meterlo por aquí Y apretarlo Obviamente con mucho cuidado Sin presionar muy duro Solamente un poco Y lo vamos a estar dejando como Por un minutito Por ahí Y ya ha pasado el minuto Así me quedan los labios Están un poquito marcados Porque obviamente me los marcó un poquito Déjenme los limpios Pero así queda el resultado ¿Qué piensan ustedes? Siento que sí me lo marcó bastante Por esta zona Y siento que el labio sí se ve como A lo mejor no más jugosito Pero como que más marcadito Por decirlo así Pero si ustedes me preguntan Si yo haría esto De colocarme esto en los labios Definitivamente No lo creo Ahí me coloqué un poquito de labial Para que ustedes puedan ver Yo siento que El hack como tal Funciona Pero no funciona Si veo que Ok El labio se ve como Un poquito más marcadito Pero De ahí a que se vea Más voluminoso Más Jugosito No Solamente te hace marcar Un poquito más El arco de cupido Y ya Pero esto no es algo Que yo haría Porque miren Primero que nada Tengo una marca ahí Que se quedó Por el enchinador Entonces Si esto sería un hack Que yo les digo Oh my god Tienen que correr Y hacerlo No No es un hack Que yo haría Tampoco Oh my god Chicos Una de las lucecitas Que están aquí atrás Me tiene Desesperada Acá rato se me está cayendo Pero bueno Volviendo a lo que vamos Vamos a este siguiente hack El tercer hack Y como pueden ver No cargo base Aunque el hack de la base Lo vamos a estar dejando Para después Así que el tercero Que vamos a estar haciendo Ahorita Es un delineado De ojos Solamente vamos a necesitar Lo que es un tape Y un rímel Así que tengo aquí Estos dos Vamos a sacar Un pedacito De nuestro tape Y lo vamos a pegar Así de esta manera Esto es algo Que les he dicho Anteriormente Que si no saben Hacerse el delineado De gato Pueden colocarse Tape aquí Para que los pueda ayudar Y ahora vamos a colocar Un poquito del tape En la partecita De arriba Dejando como un Pequeño espacio Para poder hacernos El delineado Como pueden ver Aquí tengo como Un pequeño espacio Por alguna razón Yo no sé En el video Utilizaron un rímel Y dejen Arreglo esto un poquito Porque no puedo ver En vez de utilizar Un lápiz Pero Vamos a utilizar Un rímel Que eso fue Lo que ellos Utilizaron Y lo que hizo Fue como Marcar Esta partecita Y luego Vamos a quitar El tape Que quité El tape De la partecita De arriba Y vamos ahorita Con El de la partecita De abajo Oh wow Miren Ahí quedó El delineado Y les puedo decir Que quedó Bien bonito Pero No entiendo Por qué Ella utilizó Un rímel En vez de utilizar Un lápiz Para delinearlo Porque como pueden ver No sé si ustedes Puedan ver Que no se pintó Muy bien Del todo Obviamente Voy a tener que Agarrar Mi delineador Para retocarlo No te recomiendo Que utilices El rímel Sino que utilices Un lápiz Para delinearte Los ojos Quedó muy lindo Muy sutil Este sería Como un delineado Para el diario La verdad Es que Sí Me gustó Mucho Voy a terminar De retocarme El delineado El gato Bien finito Para ya Terminarlo Y pasamos Al siguiente hack Para este cuarto hack Vamos a estar haciendo La base Como les dije Por eso es que Me quité toda la base Y este es un hack Que vi por Instagram Que tú puedes crear Tu propia base Solamente con Productitos Que puedes tener En tu casa Así que Eso es lo que vamos a hacer Tengo por acá Donde vamos a estar Haciendo nuestra base Necesitamos Necesitamos también Una crema Hidratante Para el rostro Yo voy a utilizar Este porque Este es para rostro Y cuerpo De Cetaphil Y vas a necesitar Café Y un poco De agua Vamos a empezar Colocando Un poco De la loción Aquí Voy a colocar Un poquito Porque no quiero Colocar tanto Tampoco Para malgastarlo Y vamos a colocar Ahora Un poquito De agua Tengo agua Aquí Que es la que estoy Tomando Ya coloqué Agua En la base Y vamos a pasar A colocar Por supuesto Un poco El café El café Le vas a colocar Depende Del color De tu piel Obviamente Si le colocas Mucho Va a ser Demasiado Pero también Recordemos Que la crema Es blanca Entonces También va a hacer Que se ponga Un poquito Más clara Entonces Yo creo Que voy a echar Un poquitito Así Creo que está Bien para mí Vamos a necesitar Un poquito De polvo Translúcido Así que Voy a echarle Un poco También Y ahora Sí Voy a pasar A mezclar Tengo aquí Un palillo Pero esto No funciona Así que Voy a utilizar Esta partecita De la brochita Miren Cómo está quedando Siento que Todavía le hace Falta Un poquito Más De color Porque yo No soy tan Blanquita Así Así que Otro poquitito Más de café Y seguimos Revolviendo Asegúrate Que el café Sea instantáneo O si tu café No es instantáneo Entonces tienes Que hacer el café Porque si echas Solamente el café Que no es instantáneo Ese no se va a hacer No se va a derretir O no va a salir El color Por decirlo así No sé Todavía siento Que esto es muy clarito Para mí Así que Vamos a echarle Más cafecito Ya saben Que tenemos Que crear Como el color Que necesitamos Creo que Voy a dejarlo Así de este color A lo mejor Todavía Lo puedo poner Un poquito más oscuro Pero lo voy a dejar así Y voy a agarrar Un poco del producto Y vamos a ver Si esto funciona Ok Chicos Esto Esto Chicos No 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 Esto chicos ¿Qué es? No sé de verdad Dónde sacaron Para hacer esto Esto en definitivo Chicos No funciona No quiero seguir dándole Porque ¿Para qué Les voy a seguir dando Si esto De verdad Ni siquiera Funciona Se los juro Que yo estaba Muy emocionada Por este Porque yo dije Oh my god Podemos crear nuestra base Así de esta manera Pero no Creo que es más fácil Agarrar un poquito De De esta cremita Agarrar una sombra Que sea bien oscura Y mezclarlo Y ahí sí te va a salir Pero esto Así No No va a salir En lo absoluto Así que este hack En definitivo No funciona Ahora sí Para ya terminar Con estos hacks Vamos a pasar Al quinto Y último hack Y el último hack Es para las pestañas Voy a pasar A enchinar Melas A rizármelas Como ustedes Lo quieran llamar Y vamos a ver Si este hack Que vamos a hacer Para las pestañas Nos va a ayudar Un poco Para que se vean Más largas Siento que Ahorita que me puse El delineador Como que No me va a ayudar Mucho Para poder ver Si funciona Si funciona O no Pero vamos A intentarlo Entonces De rímel Voy a estar Utilizando El de Yuya Por supuesto Y me voy a colocar Mi rímel Normalmente Como Me lo coloco Por cierto Este de Yuya Me encanta Porque siento Que me las para Muchísimo Creo que fue Una mala idea Colocarme El delineado O hacerme El delineado Porque Ahora no lo vamos A poder ver Será que me tengo Que ahora quitar El delineado Si me quito El delineado Me iría a manchar Todo el rostro Así que No sé si quitarme Les muestro Aquí con mi espejo No sé si lo puedan Ver o no Ahí están Mis pestañas Lo pueden ver ¿Verdad? Este Yuya Me encanta Porque siento Que hace que Mis pestañas Se vean largas Lo voy a dejar Así Pero Para este hack Que vamos a estar Haciendo Se supone Que va a hacer Que nos crezca Un poquito más Y vamos a necesitar Solamente Polvo Translúcido Y por supuesto Una brochita Para poder colocar Polvo En nuestras pestañas Según esto Va a hacer Que nuestras pestañas Sean más Largas Ok Ahí está Y vamos nuevamente A colocar El rímel Y bueno Así se ven Ahora las pestañas No sé No sé cómo De verdad Mostrárselos Yo creo Que sí Se me ven Más largas Y como también Pueden ver Se me ve Muchísimo Más grueso Que como se me veía Cuando me coloqué La primera capa ¿Qué creen ustedes? Sé que es difícil Que lo puedan ver Así Porque cargo El delineado Y me lo hubiese Quitado Pero no me lo quise Quitar Porque si no Iba a ocasionar Un desastre Porque los delineados Cuando te los quitas Se te mancha Todo el rostro Pero quiero Que ustedes vean Creo que Ustedes pueden ver Miren Hasta se me ve El de este ojo De lo largo Que se ve Wow Así que como dice El dicho chicos Lo que se ve No se juzga Sí Siento que Las pestañas Se ven más largas Y ustedes Discúlpenme Si no lo pudieron ver Trate de mostrárselo En el espejo La verdad Que este hack Sí funciona Y bueno chicos Estos fueron Todos los hacks Del día De hoy Que les puedo decir Esto es lo que Siempre les digo Cuando hacemos Este tipo de videos Mayormente Uno solo sirve Y en esta ocasión No fue la excepción Ustedes pudieron ver Los únicos Que siento que De verdad Funcionaron Fueron El delineado De los ojos Y el de Las pestañas También siento Que funcionaron Bastante bien De resto Ninguna de esas Funcionaron O por lo menos Para mí No funcionaron Porque también He visto que Cuando hacemos Este tipo de videos Hay personas Que me dicen Carol sí funciona Pero lo hiciste mal Y bueno Entonces digo yo Que para mí No funciona Si ustedes Han probado Cualquiera De los otros Que para mí No funcionaron Y a ustedes Les funcionaron Por favor Déjenmelo saber Allá abajito Déjenme saber Que hice mal Y yo Por supuesto Lo voy a estar Corrigiendo Para ver si De verdad Funciona Pero bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Como siempre No olviden Regalarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Le pueda informar Cada que subo videos Porque esto es algo Que pasa muchísimo Siempre me llegan Mensajes diciéndome Carol llegué tarde Porque YouTube No me informó Para que YouTube Te pueda informar Solamente presiona La campanita Y YouTube Te va a avisar Cada que yo subo videos Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs Que subo vlogs Todos los días En mis redes sociales Como Facebook Que estoy subiendo Videitos por allá también Y por supuesto En todas mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 Chau